Me da muchísimo gusto saludarte, Sergio Cursain, director de Estudios Económicos de Citi Banamex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, con gusto de saludarte. Oye, hay mucho material para que platiquemos hoy. Muchísimo. Se da a conocer la información adelantada del PIB con una caída del 8.5%, más la información de finanzas públicas donde el gobierno reitera su estimación del 4.5%. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva, Sergio? Bueno, yo creo que fue lo que ocurrió en el cuarto trimestre y de hecho en todo el 2020 es que nos jaló bastante a la economía americana, que fue una de las mayores sorpresas positivas dentro de lo que cabe en el mundo. Y la caída de solo 3.5% de la economía americana, realmente mucho mejor que Europa, que Japón, obviamente que América Latina, pues a México le benefició que no cayera tanto. Y eso permitió que no cayéramos a dos dígitos. De hecho, el cuarto trimestre, la cifra que dio a conocer hoy Inegi, estuvo mejor que lo que esperábamos. Así que nuestro pronóstico de 3.3% para el 2021... A ver, pero vamos más despacio, querido Sergio. Muy bien. Menor de lo que esperaban. ¿Cuándo? Porque yo recuerdo que había muchos... Ustedes son de... Yo tengo una teoría de que entre los analistas económicos hay que ir separando. Hay algunos que... A ver, veíamos en abril, en mayo, algunos que estaban enloquecidos. Y había algunos razonables entre los que estaban ustedes. Estaban los del BBVA, de HCBC, de Banorte, Multiva. O sea, pero había unos que estaban... ¿Quién sabe qué película de destrucción? Estaban viendo Godzilla contra Kong porque hablaban de locuras. Sí. La verdad, también hay que decirlo, la incertidumbre ha sido brutal. Simplemente... Sin duda. Para darte un dato del Fondo Monetario Internacional, hace apenas cinco meses traía una caída para Estados Unidos de 8.5% y acabó cayendo 3.5%. Realmente ha sido mundial el error de pronóstico al inicio de la pandemia, para un lado, y al final de la pandemia, hacia octubre y noviembre para el otro. Cuando yo digo que el cuarto trimestre que dio a conocer hoy Inegi estuvo un poco mejor o un poco menos peor que lo que estábamos esperando, es en el margen. Entonces, quiere decir que el 2021 empieza con un nivel de PIB, obviamente abajo de los niveles prepandémicos, de 4.5% el cuarto trimestre con respecto a hace un año. Pero un poquito mejor de lo que estábamos esperando, no mucho. Pero eso nos da, le da apoyo para que los pronósticos del 2021, en nuestro 3.3%, pues si nos equivocamos ahorita, tendería a ser que nos equivoquemos y que sea mayor, no que sea menor. A eso me refiero y entonces... A ver, tú dirías entonces, Sergio, y aquí es importante, siendo muy claros, que no hay modo, que tendría que cambiar mucho las circunstancias, para que la economía caiga en este año. Que si va a cambiar el pronóstico que tienen ustedes, va a ser acercarse más, digamos, a la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda del 4.6%. Tal vez no tanto, pero sí hacia el 4%, aunque lo estamos revisando. Pero déjame decir justo lo que dijiste. A ver, aquí hay que ser claros, Hacienda tiene... Sí, no, no, no. Y creo que se vale que siempre sea el... Es más, yo me preocuparía si Hacienda no fuera el más optimista de todos los que hacen pronósticos. Bueno, siempre... En cualquier gobierno, ¿eh? En cualquier gobierno. En cualquiera. Sí, sí, sí. Digo, por eso no tomamos tanto en cuenta los pronósticos de la Secretaría de Hacienda. Igual que no tomamos mucho en cuenta los pronósticos de más de un año del Banco de México. Pues tienden a hacer eso y quieren que las expectativas se anclen en algo adecuado. Entonces, está bien, hacen... Esa es su chamba. La de los pronosticadores es tratar de pegarle a los pronósticos. Y entonces, justamente la idea que estaba diciendo ahorita, David, de cuándo podría ser un número negativo en el 2021. Por ejemplo, ahorita ya, si el nivel de ingreso y de PIB, de producción de todo, el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2021 con respecto al trimestre anterior, crece cero. O sea que todo lo que se produzca en el 2021 es igualito a lo que se produjo en el cuarto trimestre. O sea, en cada trimestre se produce igualito que lo del cuarto trimestre de 2020. Se hace que la economía crezca más o menos 3.5 por ciento. O sea, la economía tiene que caer. Por ejemplo, ahorita nuestro pronóstico de 3.3 por ciento supone que el primer trimestre de este 2021 que estamos empezando caiga tantito con respecto al cuarto trimestre. No, no me parece eso nada de cabellado. Sí, y además, ¿sabes qué? En diciembre, la verdad es que nos ha estado sorprendiendo por el lado negativo, ahora voy a hablar de un poquito del otro lado, nos está sorprendiendo que la pandemia pues está más fuerte y está descontrolada. Y la vacunación no le va a ganar en el primer semestre, sobre todo en México, no le va a ganar la carrera a la pandemia. Yo creo que salvo algunos países, todos van a perder con la vacunación a la pandemia, ¿eh? Sí, sí, pero... Quizá Estados Unidos da libre, quizá algunas naciones asiáticas... Ahorita Estados Unidos le fue muy mal, lo hizo muy mal el año pasado, pero no en la parte económica, con los apoyos fiscales. Y ahorita lo está haciendo ya bastante bien, incluso antes de que saliera Trump ya estaban en 900 mil dosis por vía. Entonces, sí, ya están ganándole poco a poco, aunque con un cierto rezago le van a ir ganando la batalla de la pandemia. Sí, solo sí, hay que ser muy claro que no haya mucho más sorpresas en las que aparecen sudafricanas y que efectivamente lo que nos están diciendo las grandes laboratorios de que solo baja un poquito su eficacia en el caso de Pfizer, de Moderna, incluso de AstraZeneca. Solo sí es cierto eso, que se están moviendo mucho los datos al respecto. Entonces, creo que de todas maneras es muy positivo para Estados Unidos. Y en nuestro caso, pues vamos atrasados, vamos a seguir atrasados con la vacunación y la pandemia está mucho más fuerte de lo que estamos viendo. No son los 1.500 diarios, obviamente, con el exceso de muertes. Puedes concluir fácilmente que son más de 2.000, 2.500 diarios los que estamos viendo en estos días. Yo uso, además, una aproximación empírica. A ver, ¿cuántos cercanos a ti conoces que hayan pasado la desgracia? Ya es brutal la cantidad anécdota de cada uno. Sí, antes era alguien, pero yo... O sea, y eso te acerca la cantidad, eso te ayuda empíricamente a decir, ese número no es... O tengo un tino del tamaño del mundo que la desgracia está toda acordonada en mi núcleo cercanos. No, y aparte, ¿sabes qué tienes? También ya tienes cifras oficiales de exceso de muertes hasta diciembre y tienes gente del CIDE que ha estado haciendo muy buen trabajo, muy simple, pero muy bueno, agarrando las actas de defunción de la Ciudad de México y viendo entonces que, ya extrapolando, que en lugar de 150.000, pues debemos andar en unos 300.000 muertos acumulados. Entonces, ahí te das cuenta y estos chicos del CIDE te lo dicen semana por semana y vemos que estamos en un pico en la Ciudad de México mucho más alto que los picos que llegamos en agosto, por ejemplo. Entonces, esta es la parte negativa que nos impide decir, no, así nos vamos al 4.6, porque nuestro pronóstico de Estados Unidos es que crezca 5.1. Normalmente, cuando la economía americana sube, nosotros subimos más que la americana, aunque sea poquito. Cuando baja la americana, nosotros subimos, bajamos bastante más que la americana. Entonces, se está rompiendo. ¿Se recuerdan aquellas frases de principios de los noventas? ¿Te acuerdas aquella de Carstens, que el catarrito? Ah, no, sí. Porque veníamos de que Estados Unidos le daba gripe y nosotros nos daba pulmonía, ¿no? Completamente. Estamos volviendo a esa vinculación porque los motores internos están totalmente apagados. Exactamente. Lo ves así. La economía americana cayó 3.5 y nosotros 8.5. Entonces, a nosotros nos dio una pulmonía o una influenza o un... Porque ves los datos del Inegi y ves que los secretores que caen son secundario y terciario. Sí, secundario y terciario, pero entre secundario, la manufactura ya le está siendo yendo bastante mejor porque las exportaciones manufacturadas ya en diciembre ya están bastante más arriba de hace un año a los niveles prepandémicos. ¿Ves la inversión? Están 20% abajo que los niveles prepandémicos. ¿Ves el consumo? Si ves bienes, sigue cayendo un 5, 6, 7%, pero si ves servicios donde ahí le pega restaurante, turismo, lo que ya todo mundo sabemos, pues ahí ya está cayendo todavía mucho más. Entonces, la heterogeneidad, los promedios van a representar bien poco, representaron bien poco de lo que ocurrió en el conjunto de los sectores en el 2020 y todavía va a seguir siendo así en el 2021. Pero como te decía hace rato, estamos medio negativos a mediano plazo por los datos de inversión, por el ambiente de negocios, pero no estamos completamente negativos porque el presidente está respetando hasta ahora muy bien lo del comercio exterior, el T-MEC, y Estados Unidos le está metiendo una cantidad de dinero que después discutiremos otro día o algún día si hay problema con la deuda o no, pero le metí una cantidad de dinero impresionante. Decía el gobernador del Banco, lo conoce, seguramente lo le dice el gobernador del Banco Central de Inglaterra, que dice cuando se acaben las muletas va a haber una gran cantidad de quiebras de países. Bueno, eso es lo que tememos para el caso de países de mercados emergentes. Nosotros estamos súper contentos en todo el tercer mundo, los países con mercados emergentes, estamos muy contentos con tasas ceros allá en Estados Unidos, Europa, Japón, que hacen que haya apetito por el riesgo por invertir en países como el nuestro y cuando cambie la cosa, pues va a haber turbulencia acá, pero creemos que no va a cambiar en los próximos dos, tres años y eso es lo mismo que dice la FED. Entonces, no se ve tan mal, pero va a haber sorpresas, va a haber empresas zombis, como les llaman, muertos viviendas, va a haber países que se endeudaron mucho y que se va a ver cuando ya no haya tales condiciones tan buenas, ahí vamos a ver otra cosa, pero para el 2021 creo que estamos en un sendero donde es positivo y en los mercados emergentes hasta está exagerado el optimismo. Querido Sergio, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, gracias por darnos dos. Te mando un abrazo con cariño. Igualmente. Bye. Hasta luego. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina